Bueno bellezas, hoy me voy a estar diseñando las cejas con henna, sí, con henna. Esta fue la que encontré en Amazon España, comprando el tono Dark Brown. Por aquí viene la henna en crema y este potecito blanco que es el activador. Y lo primero que hay que hacer antes de hacer todo es limpiar nuestras cejitas con jabón neutro. Ahora vamos a hacer la mezcla y básicamente dice que tenemos que poner un centímetro y diez gotitas del activador. Mixturamos hasta que queda una mezcla homogénea. Yo la voy a estar aplicando con esta brochita. Voy a estar aplicando las henna, sí, irlo poniendo poquito a poco. Y un poco rápido porque ustedes saben que esto mancha y se puede secar. Si se equivocan no pasa nada, pueden limpiar con los copitos. Tienen que esperar de diez a quince minutos. Por ejemplo, le voy a dejar los quince minutos, le voy a dar diez a la parte de aquí enfrente, me lo voy a quitar. Y quince le voy a dar a todo esto para que se marque bien. Ya están mis cejitas diseñadas y no sé si esto va a funcionar, pero como pueden ver también me he hecho peca. Vale, ya ha pasado su tiempo y me voy a estar quitando la parte de adelante para que no se quede tan marcada. Voy a dejar pasar los otros cinco minutos que hacen falta y me retiraré todo esto con agua. Y ahora me lo voy a quitar. Creo que debí haber comprado henna de la negra. Y bueno, belleza, este fue el resultado. La verdad que obviamente como yo mis trozos de cejas son estos. Cuando me los hice más largos, obviamente esto se ve pelón. Así fue como quedaron ya con mis pelitos fijados y ya un poco marcadas con corrector. Y miren lo que es las pecas, la verdad que me han encantado. ¡Chao bellezas!